Fue en 1921 Que quisimos sembrar en el fútbol La semilla de un club deportivo que es hoy Todo un árbol de logros y honor Con coraje, esfuerzo y pasión Cada día vivimos el fútbol Con el rojo y amarillo en el corazón Los heredianos levantamos nuestra voz Adelante equipo de mi alma Con tu fútbol me llenas de emoción Adelante herediano de mi vida Costa Rica instruca tu fútbol La historia hoy nos cuenta el pasado El glorioso ángel 12 de junio Que empezó herediano a pasar el balón Y entregar el orgullo al fútbol Con la frente elevada hacia el cielo Y la mano sobre el corazón Y la mano sobre el corazón Y después por el día no serás mi campeón Por tu garra tus logros y valor Adelante equipo de mi alma Con tu fútbol me llenas de emoción Adelante herediano de mi vida Costa Rica instruca tu fútbol La vida Queda tu fútbol es la cruz en tu vida La vida Con tu fútbol esá Algo Pod Corinna Gracias.